Muy buenas tardes a todos. Nos complace presentar el curso de patologías del patrimonio cultural y el curso tiene como finalidad interactuar con todos los procesos que en el patrimonio se van dando a través del tiempo, es decir, las enfermedades. De hecho, la palabra patología tiene que ver con esa concepción. La UNESCO desde el año 2003 en el Congreso de la Piedra nos va ya dictaminando cómo deben de ser los procesos de conservación y le ha encargado al Estado peruano a través de la Municipalidad Provincial de Arequipa el desarrollar los mecanismos de gestión para que, en primer lugar, las comisiones técnicas calificadoras de proyectos puedan tener las herramientas de evaluación y los profesionales, tanto ingenieros como arquitectos, puedan también estar a la altura de las exigencias que la UNESCO nos viene recomendando desde hace más de 14 años. En ese sentido, el curso de patologías debe de concluir en la ordenanza que establezca los mecanismos de gestión sobre la conservación, las posturas y los criterios de calificación de los expedientes técnicos y, por consiguiente, en el reglamento específico de conservación del patrimonio histórico cultural. Entonces, dentro de estas 16 jornadas que deseamos de que puedan ser del máximo provecho de toda la colectividad y, en especial, de los profesionales que están encargados en el cuidado de los monumentos o de los edificios en general, puedan luego tener las herramientas y mecanismos conceptuales y también procedimentales que les ayuden a hacer sus expedientes técnicos, a presentarlos a las comisiones técnicas, a las comisiones técnicas para poder desarrollarlos y a los profesionales de obra para poder luego recuperar nuestro patrimonio histórico. El día de hoy vamos a presentar lo que es las patologías vinculadas a los elementos superficiales, es decir, las patologías de orden cromático, que tienen que ver con las alteraciones que se dan en la superficie, como la pátina, la limontización, las tinciones o las pátinas generadas por los animales que se posicionan sobre los monumentos históricos. Bueno, para continuar, vamos a ir, ¿no es cierto?, explicando que para definir o para llegar, ¿no es cierto?, a plantear los criterios y las técnicas para solucionar las patologías que se pueden, en este caso, darse o, digamos, manifestarse en el sillar, esto requiere, digamos, un estudio, un estudio que significa, a partir del efecto o el daño que hemos identificado, hay que ir haciendo, digamos, un análisis que nos permita identificar o llegar al origen, a la causa de este daño, y ese proceso se conoce, ¿no es cierto?, como estudio patológico, es decir, nos vamos desde el efecto a la causa, y esta causa puede ser, ¿no es cierto?, de orden antrópico, es decir, generado por acciones humanas, o pueden ser de origen natural, o muchas veces combinadas, que es lo que más frecuentemente se da. Entonces, todo esto nos permite, entonces, una vez realizado esta retrospectiva que nos permite ir del efecto a la causa, nos permitirá, entonces, entender cuál es el proceso de daño que ha sufrido, en este caso, el monumento o la piedra en específico que estamos tratando. Por lo tanto, a partir de definir el estudio y el proceso patológico, vamos, entonces, a estar listos para ya establecer unos pasos preliminares que nos permitan hacer, ¿no es cierto?, en segunda instancia, establecer, digamos, el diagnóstico. Y con el diagnóstico vamos a establecer, vamos a permitir o situar el nivel de daño y cuál es la tendencia que este daño puede darse en la piedra. Pero este proceso después nos permite determinar las cualidades o las medidas que podamos tomar en cuenta para hacer la intervención. Bueno, aquí tenemos un conjunto de edificios, por ejemplo, este corresponde a un edificio de estilo Arnubó, de la década de años 1920-30, que vemos cómo se encontraba originalmente hasta antes del terremoto de 1960 y cómo se encuentra en la actualidad. Y vemos que aquí hay un conjunto de factores, ¿cierto?, factores humanos, naturales y combinados que lo han ido deteriorando. Siguiente, por favor. Aquí nos detendremos y vemos que el primer recuadro, lo que les decía, una vez que hemos realizado este estudio que nos permita reconocer cuál es el proceso de daño, el proceso de enfermedad que ha sufrido el edificio o el material, determinamos, ¿no es cierto?, la patología. La patología, es decir, qué enfermedad es la que tiene, ¿no?, como vamos a darnos cuenta que en la restauración se emplean muchos términos prestados de la medicina humana, porque de alguna manera lo que se trata es emparentar el proceso de daño de los edificios con lo que puede ser también el daño a la salud humana, y es por eso que se usan muchos de estos procesos. Entonces, una vez establecido el proceso patológico, pasamos, ¿no es cierto?, a… por favor, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior. Pasamos, ¿no es cierto?, a establecer, ¿no es cierto?, una diagnosis. ¿Qué es la diagnosis o el diagnóstico? Como sabemos, pues, diagnosis viene también del griego, ¿no es cierto?, que es mediante, a través, y no es conocimiento, es decir, a través del conocimiento o mediante el conocimiento podemos establecer el nivel de daño, el grado de daño y la tendencia del daño que en este caso sufre el edificio o una parte en particular de este. Y una vez que tenemos eso establecido, pasamos a establecer los criterios de terapia, terapéutica, o sea, ¿qué podemos hacer frente al daño encontrado? Que a su vez sabemos de qué lo originó. Y estos, esa terapéutica básicamente puede ser de tres tipos. La preventiva, la curativa y la de reestructuración. La preventiva es, son medidas que, como dice su nombre, evita que estos daños se acumulen o estos daños se den en el tiempo. Es decir, lo que uno hace es identificar cuáles son los factores potenciales de daño que existen en el entorno, que también pueden ser naturales, puede ser antrópicos o mixtos, como ya hemos visto. Por ejemplo, si tengo un sillar que está dañado, que está ennegrecido, tendré que identificar cuál es, no es cierto, o sea, el factor que lo originó. Y en este caso evitar, no es cierto, que ese factor vuelva a generarse. Puede ser, no es cierto, una chimenea, puede ser el parque automotor o puede ser cualquier otro tipo de factor. En el caso, digamos, de las medidas curativas, es cuando uno ataca o trata la lesión misma, trata el efecto. Es decir, si tengo un ennegrecimiento de la piedra, tendré que proceder a limpiar esa pátina, digamos, negra que tiene la piedra. Y por lo tanto, tendré que ver las técnicas y la forma de retirarlo, de tal manera de no dañar la estructura misma de la piedra. Y cuando hablamos, digamos, de medidas de reestructuración, es decir, es cuando directamente, cuando ya, obviamente, después de haber analizado y estudiado las medidas preventivas o curativas, ya no tienen, digamos, mayor, digamos, efectividad en el nivel de daño que tiene el edificio o esta parte, se procede a un retiro. Entonces, este retiro o esta, digamos, esta liberación de este elemento dañado y lo que se llaman, ¿no?, las medidas de reestructuración. Entonces, cuando hablamos de medidas preventivas, básicamente nos estamos refiriendo a intervenciones que están referidas a mantenimiento y conservación. Mantenimiento, básicamente, es mantener la situación, digamos, que tiene el edificio simplemente con medidas o con, digamos, reparaciones o curaciones muy puntuales, muy superficiales y muy específicas que no modifican sustancialmente para nada la configuración del material o el edificio. Cuando hablamos de conservación, estamos hablando, ¿no es cierto?, de elementos que pueden ser, ¿no es cierto?, orientados a la curación, ¿no es cierto?, o a la toma, digamos, de algunas medidas que vayan a ir a restablecer parcialmente algunos elementos que han sido dañados y que requieren ser, digamos, curados o ser, digamos, reparados. La restauración, cuando hablamos de lo curativo, nos estamos refiriendo más fundamentalmente al tema de la restauración, es decir, donde restituimos elementos que han sido probablemente dañados o perdidos, producto, ¿no?, de los factores antrópicos o naturales. Y, finalmente, la reestructuración tiene que ver más con aspectos que van orientados a restituir elementos, pero a veces mucho más allá de lo que simplemente el edificio tuvo. Muchas veces la reestructuración nos lleva a incorporar elementos nuevos que le dan una nueva funcionalidad al edificio, siempre y cuando estos añadidos tengan la cualidad de ser elementos claramente diferenciados con respecto a la fábrica antigua y también que tengan un carácter claramente reversible, es decir, que una vez que el uso o la función de este edificio cambie, pueda ser fácilmente retirado y no afectar la fábrica original del edificio. Bueno, aquí le doy el pase aquí al colega Hugo Gómez, que nos va a seguir hablando. Bien, como decía acá el arquitecto Julio Espilcueta, hablaba obviamente de elementos que de alguna manera van a incidir en estos bienes que van a alterar, y como decía también el arquitecto William, son estos elementos tanto externos como internos que mismos van a provocar en la misma materia que van a hacer que de alguna manera alteren su proceso de envejecimiento natural. Tenemos entonces lo que es el proceso patológico, entonces lo que nosotros vamos a determinar es primero de dónde se origina la falla, dónde está y qué está alterando para que se puedan producir los daños que normalmente no deberían de ocurrir, pero obviamente por estos agentes que vamos a ver a continuación es que se producen los diferentes daños, ¿no? Adelante, por favor. Para esto, como un resultado de estas 16 sesiones que vamos a tener, vamos a tener dentro de nuestro vocabulario, dentro de nuestro glosario, que para ti, amigo que estás viendo, para ti, amiga que estás viendo mediante el vía online, puedas de alguna manera cuando nosotros tengamos esta ficha que estamos en la actualidad, nosotros estamos implementando en esta nueva gestión de la municipalidad a la cabeza de la gerencia del centro histórico, es que vamos a determinar las palabras correctas cuando encontremos los daños específicos y no los vamos a hablar de una manera general o coloquial, sino vamos a hablar de una manera ya más técnica, profesional. Ahora usted dirá, ¿por qué tenemos que hablar de esta manera? Porque es importante determinar que los agentes estos que van a causar un daño específico sobre la misma materia, van a hacer que de alguna manera les den la particularidad de qué daños vamos a hablar o de qué patología específicamente vamos a conversar. Adelante, por favor. Tenemos entonces la metodología para la identificación de las patologías arquitectónicas. Para esto, vamos a hablar de lo que son los agentes de deterioro. Ya el arquitecto, los arquitectos han hablado obviamente de estos agentes, que vamos a ver a continuación. Tenemos estos agentes de deterioro, que se dividen en dos, en lo que son los intrínsecos y lo que son los extrínsecos. Los intrínsecos son de manera puntual los daños mismos que vienen en la propia materia. En esta materia que viene a veces con los defectos naturales, que no se pueden ya cambiar de manera interna, porque hay un cambio en las partículas, porque hay una alteración en su morfología, que de alguna manera los agentes externos, de alguna manera, en algún momento, comienzan a activar este tipo de alteración, que después se puede diversificar dependiendo la patología que vamos a ver en futuro. Tenemos los intrínsecos, que son los factores externos, como decíamos. Y vamos a ver más abajo, por favor. Abajo, abajo. Tenemos acá los agentes de deterioro, que tenemos acá específicamente los agentes extrínsecos. Tenemos los ambientales, que son específicamente la temperatura, la humedad, la iluminación y la contaminación atmosférica. Este componente, estos elementos, van a hacer que se alteren de alguna manera, de manera superficial. Y cuando se altere de manera superficial, es probable que cuando la incidencia sea sumado al tiempo puntual que esté determinando, puede ser que sea esta alteración mucho más agraviada. O sea, puede crearse de una doble patología hasta una triple patología. Tenemos a continuación lo que es, y lo que nos vamos a centrar en estas patologías, es específicamente en esta roca que es el sillar. Este elemento, que es una tofa volcánica, que es una piedra blanca, con la que los alarifes del siglo XVI, particularmente en la ciudad de Arequipa, se trabajó. Entonces, tenemos esta tova o tufo, que es principalmente compuesta de deposiciones de cenizas y lapilli. Son diferentes elementos, son diferentes partículas de minerales, ¿no? Donde obviamente hace que de alguna manera no sea un elemento consolidado o compactado. Como no está totalmente compactado, hace que de algún sea, se forme como un tipo de esponja. Y como es, al ser un tipo de esponja, hace que la porosidad que tenga este elemento, puede hacer que sea mucho más alterable con todos los elementos extrínsecos que tiene, ¿no? Ya hablamos de los elementos ambientales, de los elementos biológicos, que pueden atacar directamente. Este, para hablar de estos elementos, no es que vamos a descubrir, ya se ha escrito bastante en la ciudad de Arequipa. Tenemos referencia acá, por ejemplo, del manual para la valoración y conservación del patrimonio arquitectónico de Arequipa, que lo hizo el arquitecto Ríos. Entonces, se puede ver las ventajas y desventajas también. No nos olvidemos que uno de los factores principales para que la ciudad de Arequipa también sea reconocida como ciudad patrimonio cultural de la humanidad, es por el material y por el componente que han podido realizar en base a esta materia. A través de esta materia, que es el sillar, que es de la isnimbrita, que han podido tallar, que han podido labrar durante el tiempo, se han podido hacer majestuosidades en monumentos en nuestro centro histórico. Por lo tanto, a través de esto vemos que tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que tiene un límite térmico de estabilidad, tiene un constante conductor térmico, tiene una densidad de 300 kilogramos por metro cuadrado, es resistente a la intemperie, es resistente al fuego, no propaga llamas en caso de incendio. Y obviamente las desventajas serían el degradamiento ante la humedad, no presenta buena adherencia con un mortero, pero obviamente puede ser en el tiempo, puede cambiarse o puede de alguna manera restituirse para que tenga un mantenimiento y una larga vida en este material. No presenta buena adherencia con las pinturas y tiene una rápida absorción en la humedad. Entonces, vemos que tanto como ventajas como desventajas tiene, que hoy en día el vecino de nuestra ciudad podría tener la idea de querer decir, mejor lo cambio esto por ladrillo o por un concreto, pero sin embargo tiene también su atractivo, tiene su particularidad y no nos olvidemos que esta materia prima no es que sea única en el mundo, sino es que realmente es particular que a través de las artes que han podido realizar a través de esta tofa volcánica, es que se han podido hacer maravillas en nuestra ciudad. Para aquello tenemos lo que son las patologías arquitectónicas y para eso vamos a hablar de lo que son las alteraciones cromáticas. ¿Qué son las alteraciones cromáticas? Son las variaciones de color y de lustre de la piedra. Significa que este sillar va a transformarse de color en un tiempo determinado, pero para eso va a haber una causa, una causa principal que va a activar totalmente a todos, todas, todas las patologías. El principal problema es la humedad. La humedad es uno de los grandes factores que de alguna manera alteran totalmente la morfología de esta es nuestra materia prima. Para ello vamos a ver como una primera patología lo que es la pátina. Tenemos que la pátina es una modificación natural y podemos ver anteriormente, en la anterior diapositiva, que de esta pátina es una modificación natural y variación de color y textura. Vemos en el lado, ustedes pueden ver en el lado izquierdo de sus monitores que ven un poco más oscura la piedra y en el lado derecho de sus monitores ven que está un poco más claro. Porque inicialmente la tofa volcánica está tratada de esta manera, es cuando es concebida, pero en la parte derecha, en la parte izquierda que tienen ustedes, van a ver que tiene una alteración de color. Ven como si fuera un medio color terroso, medio color, medio café, que hoy obviamente esa es la pátina. Ahora, atractivamente parece que no fuera agradable, pero también ese es el paso de los años. Es esta pequeña, es esta delgada película que en la restauración se denomina y de alguna manera también forma parte de la historia y también da esa lectura, no de antigüedad, sino esa lectura de autenticidad y originalidad de la propia materia. Por lo tanto, es importante que en la siguiente sesión que vamos a ver, vamos a ver si realmente esta pátina, lo intervenimos, no lo intervenimos, qué criterio debemos de utilizar, con qué ojos debemos de ver esto, porque a veces confundimos este pequeño color terroso que tiene, de partículas cafés, que parece que fuera sucio, pero sin embargo no está sucio. Vamos a ver a continuación otras patologías que van a ver, obviamente que sí es una alteración de una suciedad. Tenemos ahí la alteración, otra alteración cromática, como es la limonitización, que es una alteración de minerales de hierro constituyentes de la piedra y se forma la limonita amarilla. Todas las imágenes que vamos a ver a partir de ahora son específicamente imágenes que se han tomado de casonas del centro histórico de la ciudad de Arequipa. Podemos ver en el lado izquierdo de su pantalla que vemos una mancha amarillenta y eso está ocasionado, como les decía, a consecuencia de la humedad. La humedad va a hacer que se forme o que comience a activarse esta patología, este mal que tiene internamente la roca y esto va a hacer que de alguna manera también a través de los metales, en este caso el hierro, comience a teñir la piedra blanca. Vemos en la izquierda esa mancha amarilla y en la derecha pueden ustedes observar que las construcciones características también de la época fueron hechas con rieles y estos rieles en contacto con la humedad hace que se expanda la oxidación que tiene este metal y hace que así no tenga la materia prima del hierro en la igníbrita, hace que se amarillentee o se comience a pigmentar. Vamos a ver otros ejemplos también a continuación. Les mencionaba, por ejemplo, que las causas de las alteraciones cromáticas también es la humedad. Pueden ver que hay tres tipos de humedad. Uno es por capilaridad, que quiere significar que va de hacia abajo hacia arriba. Otro es por filtración, que viene de arriba hacia abajo. Y la otra es por condensación que puede tener en el ambiente. La imagen que ven en la parte derecha es una imagen de uno de los frontis del monasterio principal que tenemos en nuestra ciudad. Ahí pueden observar, obviamente, de manera gráfica, cómo la infiltración a consecuencia de las lluvias hace que penetren sobre la materia prima y la capilaridad podemos ver que también de una manera ascendente va a comenzar a subir por todo el muro y, obviamente, también altera bastante y suma muchísimo lo que es el tema de la temperatura y también el tema de los vientos, que es bien característico en nuestra ciudad. A continuación, podemos observar esas alteraciones cromáticas. Fíjense las manchas amarillentas que tienen y eso es por un tema de filtración. Eso es porque, obviamente, ha habido un tipo de la lluvia que ha comenzado a ascender y ha habido un almacenamiento en el muro de sillar y, por ende, ha comenzado a apigmentarse de este color característico de lo que decíamos el hierro. Adelante, por favor. Ahí vemos también otras alteraciones de la limonitinización. Fíjense, el amarillamiento de la propia roca que es un factor característico como mencionábamos. Lo que es importante mencionar es que ahora estamos viendo simplemente lo que es el diagnóstico mediante el concepto y las imágenes. En la siguiente sesión vamos a ver cómo se debería de hacer el tratamiento de mantenimiento. Es importante mencionar que para hacer los tratamientos hay que tener mucho cuidado, porque obviamente tendría que ser dado por un especialista, pero también hay cosas que la vecina, el vecino, tu amigo, tu amiga, lo pueden realizar de una manera sin dañarse de manera directa. Porque es importante también recalcar que la restauración es una ciencia y no así un joven. La tinción, que es otra de las patologías, es el lavado y desplazamiento en la superficie de la estructura de piedra que es de producto de corrosión de los metales de estructura de hierro y de cobre. Pueden ver que la oxidación en la piedra es mucho más rápida, es mucho más alterable, porque vemos que el factor va a ser dos elementos, la humedad y en este caso el metal que va a ayudar a que esa corrosión comienza a expandirse a través de esta tinción. Podemos ver esa característica entre lo amarillento y lo rojizo y lo pardo. Vamos a ver a continuación también otras imágenes que es de la tinción. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden observar que es a consecuencia de un elemento, un vínculo metálico que era un clavo que estaba en el muro y obviamente por el tema de la humedad ha hecho que pueda tener estas particularidades. Se van a dar cuenta cuando vuelvan a ver este video ustedes que obviamente la limonetización es solamente un tipo de amarillamiento. En cambio, la tinción es un tipo de amarillamiento y también ya forma un color pardo como característico. Otra desalteración es la bioalteración cromática que es causada en la pigmentación de la estructura celular. Podemos ver que también es la incidencia de los vegetales, es un ataque biológico que naturalmente se comienza a sedimentar sobre los pequeños poros que tiene el sillar en este caso y comienza a tenerse ese color medio verdoso característico. En la parte inferior es parte baja de uno de los pisos también de una de nuestras casonas de la ciudad de Arequipa y en el otro lado fíjense como ya no solamente es un color verdoso sino que también ya es recubierto como una costra verdosa que inicialmente era al igual que la parte izquierda y que también debe ser tratada. Visualmente podría ser agradable esto, pero internamente esto está comenzando a enraizarse y también va a comenzar a deteriorar la parte interna para comenzar otra de las patologías que vamos a ver en las siguientes sesiones. Otra de las alteraciones es por ejemplo también el moteado que es una presencia de pequeñas áreas fundamentales de origen biológico pigmentados de forma diferente. Fíjense cómo son las manchas medio grises unas manchas medio pardas que van a comenzar a quedar como un tipo moteado dispersos en el área en la superficie y estas mismas van a comenzar a tener un tipo de deterioro interno puntualizado que posteriormente si no se detiene a tiempo si no se hace su tratamiento debido comienza a un tipo de cancerización que vamos a ver en un futuro la terminología. Otra de las alteraciones cromáticas es la patinatura que es una alteración por medios artificiales del color y la textura original. Fíjense que podría ser confundido fácilmente con la pátina porque la patinatura ya va a ir sumado a un elemento que puede ser por ejemplo la contaminación atmosférica. Tenemos la humedad tenemos el viento y tenemos la contaminación atmosférica. Estas van a depositarse superficialmente sobre los elementos pétreos en este caso nuestro elemento pétreo como es la inimbrita y lo que va a crear es obviamente como un tipo de capa muy delgada que puede ser de un color oscuro como si fuera un asentamiento de este smog como denominamos. Por lo tanto es bien particular que a diferencia de la pátina es mucho más disperso cuando uno hace un análisis con un microscopio. Y bueno ya como último vamos a ver como última imagen que nos va a apoyar podemos ver que existe no solamente una alteración que sea extrínseca de esta manera mediante la humedad sino también hay otros elementos que van a incidir por ejemplo otro de los elementos que van a incidir es el factor humano tenemos el vandalismo ese vandalismo que indiscriminadamente a veces o por ignorancia o por un tema de fanatismo o por un tema de rebeldía etcétera etcétera va a comenzar a deteriorar nuestra fachada nuestras portadas haciendo las pintas tenemos en la parte izquierda cómo se ha tratado de hacer un tipo de limpieza fíjense cómo se ha tratado de hacer un tipo de limpieza uno de los grafitis y en vez de que obviamente sea mucho más inapercibido que sea más mimetizado es mucho más llamativo porque ese color blanco que le han querido dar obviamente es ese elemento que va a resaltar mucho más en la parte izquierda de sus pantallas van a poder ver por ejemplo elementos que van cromáticamente alterar y es una suma es una suma pueden ver de diferentes tonos de tinción de limonetización y obviamente también tiene parte de patinatura etcétera etcétera ya tenemos determinado hasta ahora todo lo que son estos estos materiales estas alteraciones superficiales esta alteración superficial es denominada la que hemos visto el día de hoy lo que son las alteraciones cromáticas en nuestra siguiente sesión vamos a ver cómo se podrían intervenir cómo también hacemos las recomendaciones del caso para que podamos nosotros intervenir de una manera que no sea agresiva porque nosotros hay que utilizar principios de la restauración que sean obviamente elementos que sean reversibles elementos que sean compatibles con los materiales y obviamente elementos que van a ir a sumar a respetar y que este patrimonio que tenemos pueda salvaguardarse en el tiempo y obviamente podamos tener toda la conformidad que en un futuro estamos dejando para nuestros futuros herederos como nos los dejaron también nuestros abuelos bueno queremos agradecer a nuestros expertos a mi derecha el arquitecto Julio Azpilcueta de Urbachán también al licenciado Hugo Gómez porque en realidad la restauración la conservación y el mantenimiento son proyectos es más importante mantener que conservar y es más importante conservar que restaurar y sobre todo es mucho más valioso pues restaurar que hacer una reconstrucción o una obra que altere el patrimonio los invitamos para la próxima sesión en la cual vamos ya no a mostrar la teoría sino más bien vamos a hacer los ejercicios prácticos para que ustedes puedan entender cuáles son los procesos dictaminados por la UNESCO y que la gerencia del centro histórico acompañado de nuestros prestigiados compañeros y expertos podemos compartir con ustedes muchas gracias gracias